Y en este paseo no podemos dejar de ver un comercial clásico de la televisión venezolana y es que estoy segura que al ver estas imágenes ya saben de cuál estoy hablando. Un restaurante muy famoso en la ciudad de Caracas, conocido por sus carnes y por hacer que nos provocara su comida específicamente los domingos en la tarde cuando salía este apetitoso comercial en la pantalla. Pues sí, les hablo del comercial del restaurante La Estancia y fíjense qué importancia contar con una buena canción que inmortalice los mensajes como es el caso de este comercial, que escuchando los tonos de guitarra ya sabemos de cuál se trata. Y ahora pongámosle rostro a la voz que por años hizo que nos provocara ir corriendo a este local de comida todos los domingos. Veamos a Ali Agüero con esta canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!